¿Qué te ha dado esa mujer que te tiene tan herido, querido amigo? Querido amigo, yo no sé lo que me ha dado ¿Qué te ha dado esa mujer? ¿Qué te tiene tan engreído, querido amigo? Querido amigo, yo no sé lo que me ha dado Cada que la veo venir, se racha y se va de lado, querido amigo Querido amigo, más valía mejor morir Hace cuatro o cinco días que no la miro Que no la miro, sentadita en su ventana Si no la miraste hoy, la mirarás mañana, querido amigo Querido amigo, más valía mejor morir Y ese es mi furia del bravo, primo ¡Vamos! ¡Vamos! Te desprecio mi novia cuando más yo la quería No supo comprenderme, yo no me explico por qué Sé ya por mi pobreza, por su maldito orgullo Por que me siento limpio, yo nunca le falté Nos juramos amor ante Dios y ante un altar Cuando iba a imaginar que ella me iba a despreciar Ahora que lo comprendo, ya me estoy dando cuenta Y así como la quise, así la voy a odiar A Dios te estoy pidiendo que se busque un apoyo Que sepa comprenderla y que la sepa amar De lo que estoy seguro es que le van a sobrar Nomás pa' destrozarla y la echan a volar Usando cerrón y arroyos he venido para verte Palabra de Dios que sí ¡DJ Halloween! Traigo la ropa mojada Porque ahora estuvo lloviendo ¿Qué más puedo hacer por ti? Si las estrellas del cielo pudieran hablar El día lo mucho que te amo yo Si tú me dieras un beso Serías bien correspondida Por mis caricias de amor Eres flor, eres hermosa Eres perfumada rosa Que ha nacido para mí Acerca tu pecho al mío Y abrázame que hace frío Que así seré más feliz ¿Verdad que sí, mi primo Aliazar? Y vámonos a los mariscos, Enrique Cuando yo tenía a mi novia Era mi primer amor La quería yo tanto, tanto Porque ella su amor me dio Cuando pasó por su casa Donde yo la conocí No más los recuerdos quedan De su lado yo me fui Yo le dije Ya no llores Ya no llores, volveré Pero conoce otra joven Y de ella me enamoré Así piensa uno de joven Que el amor es a granel Sin saber que con el tiempo No podrá ni con la ley D.J. Edwin Déjame que me vaya Al fin ya no me quieres Yo he visto que tus ojos Ya no me ven igual Si soy tu compañero De cuatro primaveras No quieras engañarme Que puedo hacerte mal Déjame que me vaya No esperes la desgracia No nos hagamos tontos Lo nuestro termino Convéncete mi vida Que no haya amor eterno Y conste que me olvidas Primero tú que yo El corazón no sabe Cuando el olvido llega Pero presiente todo Mi corazón me ha dicho Que nuestro amor tan bueno Se está volviendo malo Déjame que me vaya Déjame que me vaya No esperes la desgracia No nos hagamos tontos Lo nuestro termino Pero recuerda siempre Pero recuerda siempre Las cuatro primaveras Cuando me diste tu alma Cuando te di mi amor Me caí de la nube Me caí de la nube en que andaba Por la suerte Por la suerte caí entre los brazos De una linda y hermosa criatura Me mató con su lindo vestido Y corriendo a esconderme y lloró Me colmó todo el cuerpo Me colmó todo el cuerpo de besos Y abrazada conmigo lloró Preguntaba que yo le dijera Que persona de allá me aventó No le pude decir nada a nada Solamente pensé en la maldad Me subí hasta la nube más alta A girarme, a matar y de verdad Y olvidar esa engrada perejura Que en mi cara me supo engañar Recargado en el corral de piedra Amoroso te estaré esperando No me importa que la lluvia caiga Que me esté mojando Yo te esperaré Las que sales con rumbo a la tienda La que queda cerca de tu casa De ese modo donde yo te esperé Cuando vea que pasa Yo te llamaré El corral de piedra Nos protegerá Lo que platiquemos Nadie lo sabrá El corral de piedra Nos hará el favor De seguir cubriendo Siempre nuestro amor DJ Edwin Ábrame, cancha Que quiero entre la raza Cantar como se canta Allá por mi región Traigo la fama De bronco y mujeriego En eso no lo niego Pues tienen la razón En los amores Soy bien correspondido En eso sí les digo No hay nadie como yo Soy el azote De todos los malvados Pero con los amigos Soy puro corazón Yo soy norteño Yo soy norteño Yo soy norteño Soy de la tierra Donde ha nacido Dios Soy de los hombres Que no hacen mucho ruido Pero cuando hay motivo Me muestran su valor Esos fulanos Con aires de valientes Que tengan bien presente Que soy hombre de ley Tengan cuidado Que en mi esperosa muerte Para mi buena suerte No sé lo que es perder Adiós a todos Me voy a me despido Les dejo mi cariño Les dejo mi canción Adiós a todas Me voy a me despido Los guirán su camino Que no sé a dónde voy Yo soy norteño Yo soy norteño Yo soy norteño Soy de la tierra Donde ha nacido Dios Soy de los hombres Que no hacen mucho ruido Pero cuando hay motivo Me muestran su valor Yo soy norteño 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 Gracias. 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 Gracias.